El Hijo de Fantasma 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 Si por favor Agradezco el apoyo de Vampiro De todos los colocos de verdad Aunque sinceramente Fantasma tu lo sabes El Hijo de Fantasma El Hijo de Fantasma El Hijo de Fantasma El Hijo de Fantasma Cada quien va por su esquina Pero ese día De verdad va a haber una lucha Una lucha que marcará una historia En todas las tuplemanías Yo sé que la llevo de perder también Yo sé que me estoy enfrentando independientes A él, a Pac, a Patagon Junior Al Fantasma Realmente vengo con toda la confianza Y me gusta Y agradezco la confianza que me brinda Vampiro Agradezco la confianza que me brindan Todos los psicólogos Todos los totalmente payasos Pero realmente no crean Yo también tengo nervios Trato de relajarme Trato de siempre estar pensando en la victoria Pero yo sé que también la llevo de perder ese día Contra grandes luchadores Y si llega a ser así Voy a perder la de luchadores Que han marcado historia en la lucha libre Como son L.A. Park, Pentagon Junior y Fantasma Así que lo importante es que este veto Toda la afición a la lucha libre de triple A Lo va a disfrutar al máximo Finalmente quisiera pedirles El formato y la dinámica de esta batalla Pocas gracias Sí, claramente Una de las cuestiones principales Para tener a estos cuatro gladiadores Arriba del ring La lucha empezará en un formato de lucha en jaula Los dos primeros en salir Quedarán realmente Salvarán su incógnita Y los dos últimos se quedarán en un mano a mano A una caída El perdedor Ahí no habrá indulto, no habrá empate Por lo cual solo habrá un ganador y un perdedor Wow, bueno, pues suena excelente Me emociona ese momento Sin duda alguna Y sé que a todos ustedes también Para finalizar Voy a pedirle a nuestro equipo Que nos traigan una vez más A todos nuestros invitados Que han pasado esta mañana ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!